... Bueno, enseguida salimos al exterior de nuevo, el compañero Juan Domínguez que va a estar con los más pequeños que hoy son protagonistas en un taller de cocina infantil en la sede de Almería 2019. Les presento, déjame que le lea cuatro o cinco líneas, les presento a nuestro próximo invitado. Dice, él hace una vez un hombre llamado Francisco Martín Pérez, Tractor Man, que es como se le conoce. Tenía una gran afición, la montaña. Después de un tiempo pensando cómo hacer de esa afición algo diferente, decidió poner sus piernas para ayudar por una buena causa y además hacer algo que le da libertad y le produce felicidad. Aportar un granito de arena a quien más lo necesita. 1en300.000.org.org Es una organización sin ánimo de lucro que financia becas para el estudio de la lucemia infantil y con la cual puede colaborar quien quiera a través de 3 W. 1en300.000.org. Hablamos de un reto solidario, la verdad que muy interesante y la verdad que hay que tener buenas piernas, ya lo creo que sí, para llevarlo a cabo. Bienvenido, buenas tardes, Frank. ¿Cómo estás, hombre? Muy buenas tardes. Esto de Tractor Man, tío, explícame esto. Este apodo que tú tienes. La gente de mi club, que son muy graciosos. Eso es. Y como no paro nunca, a lo mejor me voy a entrenar con ellos, al rato de entrenar con ellos, a lo mejor tengo alguna competición o lo que sea, me da igual 50, 100, lo que sea. Vamos. A lo que me adapto, me adapto a todo, montaña, asfalto y todo, y por eso me dijeron, Tractor, eres como un tractor. Es que no paro en un tractor, un tractor, un tractor man. Tractor man. En el mundo de un club, el club muebles mesa de elegido. Correcto. Este es tu club. Exactamente. Pero que es un club de qué, de... Es un club de... De training, de atletismo, de qué es esto. En principio es de atletismo en general, pero si nos dedicamos, la mayoría de ellos nos gusta más la montaña. Entonces, estamos enfocados más al tema del trail running. Vale. Desde el 1 de enero, o sea, del comienzo de este año 2019, ya estás en marcha. Correcto. Explícame a mí y a la gente que está en casa, ¿de qué va este reto? Bueno. O sea, en las distancias, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues el reto este, como la fundación se llama 1 entre 100.000, cogimos ese nombre y 1 soy yo, 100.000 son, 100.000 positivos que vamos a subir durante el 2019. Vienen entrenamientos, vienen carreras, que es lo que se intenta, ir a las máximas carreras posibles para dar visibilidad a esa fundación y lo que te comento, subir los 100.000 metros en todo el año. En todo el año. Correcto. Estamos hablando de 8.500 metros más, o sea, al mes aproximadamente. Sí, si se van a la página por donde también se puede donar, que se llama Mi Grano de Arena, ahí lo pone, reto uno entre 100.000, casi subir un Everest al mes. Al mes. Correcto, salen unos 8.200 metros aproximadamente todos los meses. ¿Y tú esto lo has hecho desde el mes de enero haciendo esto? Desde el mes de enero lo llevamos haciendo, correcto. ¿Y todos los meses subiendo un Everest, lo has hecho hasta ahora? Hasta ahora mismo, si no falla nada, mañana tenemos una carrera que vamos a sumar 3.700 metros, pasaremos ya de los 30.000 metros positivos, es decir, que vamos por encima de lo que estaba establecido como para llegar a buen fin. ¿Y esto qué lo hacéis por la provincia de Almería, por salir fuera? No, yo intento, hablo con organizaciones de carrera, eventos, me intento mover para que se dé más a conocer la fundación, entonces salgo también fuera de aquí. Voy a Granada, a Málaga, a Cádiz, a Jaén, a Murcia, tampoco puedo irme donde yo quisiera, pues por el trabajo y porque lógicamente todo sale de nuestro bolsillo. De tu bolsillo, claro. Entonces, hombre, que tengo colaboradores y eso, pero tampoco pueden aportar todo lo que les gustaría. Vamos a ver algunas imágenes, algunas fotos, ahí tenemos alguna entrevista, esto me suena a mí. Eso es en Cantoria. En Cantoria, correcto. Ese es uno de los que me ayudan también a dar visibilidad, que son los de animaciones non-stop, que son de Granada, de Loja, y la verdad es que conmigo se están portando divinamente. Estupendo. Bueno, hay mucha gente que te está apoyando, quiere decir, que corre al igual que tú, gente que está haciendo esto, que está llevando a cabo el reto. El reto es personal, es decir, los 100.000 metros los tengo que hacer yo, los tengo que sumar yo. Hay gente, sobre todo gente de mi club y todo entero, que sí me apoyan y cuando pueden vienen conmigo, para que no lo haga yo solo, los entreno y todo entero. Y aparte, pues para llegar a llevar a cabo este reto e intentar evitar lesiones, también voy asesorado por un profesional, aparte de amigo, que es de elegido, se llama Lorenzo Palmero, y ese chaval pues me ha cogido y me ha dicho, mira, vamos a hacerlo bien, vamos a intentar evitar las lesiones, vamos a hacerlo con cabeza y gracias a él ahora mismo va bien el reto y hasta ahora mismo las piernas funcionan. Pero me refiero que no eres el único en España que está haciendo esto. Este reto. Ese reto sí. ¿Sí? ¿Ahora mismo? Lo saqué yo. Ah, que es una iniciativa tuya. Sí, porque resulta que no es... Qué buena esa foto, tío, perdón. ¿Esto dónde es? Sí, eso es, mañana estará ahí. Eso es Julio Verne. ¿Dónde está esto? Eso está yendo de Nuevo Mundo hacia Laujar. Vale. Está el Mirados de Julio Verne. Nuevo Mundo es la montaña de Calabra del Monte, esto que hay en Dalías. Correcto. La carrera que vamos a hacer mañana va desde allí hasta Laujar. Vale. Y pasamos por ahí. No, que yo quería... No, 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 pues mucho más mérito, si cabe. Yo quería que, en fin, había varias personas que estaban llevando este reto a la vez que tú, ¿no? En fin, tú creas este reto y lo lanzas y lo llevas a cabo. Lo bueno, pues que gracias a Dios, pues tengo ayuda externa que están aportando para que pueda salir adelante. Hay gente que me apoya y que quiere que esto vaya a buen puerto. Sobre todo mi familia, como se ve en la foto ahora. Mi señora y mi hermano y tonteros siempre me están apoyando. La gente de mi club ha dado... Sí, además se ve en la camiseta, en la de mi club, en la mía propia, atrás, que pone mi nombre, que es Tracto... Bueno, mi apodo, Tracto Armando. Y arriba también hay un puesto, lo de la fundación, uno entre 100.000. Es decir, que ellos también ya habían colaborado antes con esta fundación. Y a raíz de ahí, pues me puse yo a colaborar también con ellos. Hablando de camisetas, esta camiseta que llevas puesta, que estamos viendo en alguna de las fotos que vemos en imagen, es una forma también de colaborar, ¿no? Adquiriendo la camiseta. Es un precio asequible, ¿no? En fin. Correcto, son 10 euros. Yo estuve hablando con ellos y les dije, mira, yo lo que quiero es dar visibilidad a la fundación. Pero bueno, ya que te meten en el meneo, pues dices, bueno, pues vamos a intentar recaudar algo. Y sacamos con un compañero mío que ha montado una tienda también allí en Elegido y tal, que bueno, que aparece por aquí el nombre. ¿Cómo se llama la tienda? La tienda se llama Sport Warrior. Vale. De, ya le digo, de allí, de Elegido. De Elegido. Y el chaval se porta muy bien conmigo y estamos haciendo estas camisetas que salen por 10 euros y de los 10 euros, 3 van directamente íntegros para la fundación. ¿Cómo se puede comprar? ¿Cómo se adquiere la camiseta? Pues se puede acercar o allí a la tienda. A la tienda, Sport Warrior. Exactamente. O bien por las redes sociales, simplemente por mensaje privado o lo que sea, me la piden a mí y lo hacemos llegar a donde nos la pidan. Ya hemos llevado a Cantabria, ha ido también a Teruel, también por toda la zona, lógicamente, de Andalucía. La verdad que hasta ahora mismo llevamos ya más de 200 camisetas vendidas. Estupendo. Un reto solidario para la lucha de la leucemia infantil, que ese es el reto que te has planteado. Pero aún vas un poco más allá, por lo menos lo vas a intentar. Me estabas comentando que una vez finalices este reto, que yo creo que es algo que vas a conseguir, te planteas subir esta montaña que hay en Dalías, que se llama El Nuevo Mundo, subir y bajar tantas veces se haga falta para completar una distancia en concreto. Cuéntame esto un poco más. Bueno, pues es una cosa que tenemos ahí en mente. Si todo va bien, las lesiones me son favorables y no tengo ninguna. Y podemos, a final de año, vamos a intentar hacer eso, como el reto se llama, casi un Everest, pues vamos a intentar hacer en un fin de semana, sábado y domingo, hacer los 8.848 metros que tiene el Everest, subiendo y bajando diferentes partes de la Sierra de Gado. Y lógicamente por el Nuevo Mundo. Por el Nuevo Mundo. ¿Tienes controlado las distancias? ¿Eso lo tenéis ya más o menos? Lo tenemos más o menos controlado porque mi gente, los de mi club, se mueven muchísimo por allí y lo tenemos más o menos controlado y el preparador que llevo también lo conoce. Entonces en el momento que decidamos de decir sí, lo vamos a hacer, entonces ya buscamos tres o cuatro sitios por donde tirar. Pero hacer esto un fin de semana, Frank, esto tiene tela, tío. Pues sí, sí. Pero bueno, es lo que yo digo, para mí es un rato, es una diversión. Lo hago porque quiero, porque me gusta. Exactamente, es decir, que dentro de Gaby, encima de todo, siendo para esta causa, pues no me cuesta ningún trabajo. Lo que tú decías, poner tus piernas al servicio de una buena causa, ¿no? Exactamente, ya que ellos por desgracia no han tenido esa opción de poder elegir, que la ha tocado, pues yo, como he tenido esa opción, pues he elegido intentar echarle una mano a ello. Pues estupendo. Tres W, uno entre cien mil punto o RG. Ahí está, esa es la web y está la información de todo esto que tú estás hablando. Ahí está lo que es la fundación en sí, toda la fundación en sí. Ya le digo que si de todas maneras quieren buscarme por las redes sociales entero, para saber exactamente que sí son los cien mil positivos, está una aplicación que se llama Strava, que ahí está colgado, ahí van sumando, conforme vas terminando, van sumando, y solamente valen los positivos a pie. Vale. Es decir, también hago entrenos de bici y eso, pero los de bici no cuentan. Solamente... Tiene que ser a pie. Vale. ¿Y corriendo? ¿Puede ser andando también? Corriendo o andando, principalmente que así siempre es corriendo. Es corriendo. Pero si a lo mejor lo que estamos hablando, hay gente que te quiere ayudar, que tal, oye, pues vamos a hacerlo en plan sendero, vamos a pegar un par de horas por el monte en plan sendero. Bueno, en plan sendero. De hecho, el primer día que salimos fue con mi familia. Mi señora no puede correr, tiene un problema en la espalda y no puede correr, pero ella quiere ayudar, que me ayuda. Pues nada, pues andando. Pues andando, exactamente. La prueba de mañana que me dices, la de este fin de semana, está también puntuada, por decirlo de alguna forma. Sí, es así. Aparte que también es una prueba solidaria, que es para el síndrome de Duchenne y Becker. Efectivamente. Y pues suman lo que te he comentado, 3.700 metros positivos en 85 kilómetros casi. Bueno, qué tío. Mantenemos el contacto, Fran, me vas contando, ¿vale? Por supuesto que sí, Joaquín, y muchísimas gracias. Que no va a conseguir, y sobre todo ese último reto que te has propuesto. Eso, vaya a ser los primeros en saberlo. Si al final se evoluciona, vaya a ser los primeros en saberlo. Gracias por tu visita, enhorabuena. Nada, a usted, caballero. Mucha suerte. Muchas gracias, Joaquín. Juan Domínguez, que los más pequeños se ponen el delantal, pequeños chefs, ellos y ellas. Hay un taller de cocina infantil para cerrar la semana en la sede de Almería 2019 con motivo de esta capitalidad gastronómica. Adelante, cuéntanos. Sí, un día más, y esto ya no es noticia. Joaquín, nos encontramos en la sede de Almería 2019, pues producto, obviamente, de la cantidad de actividades que hay a lo largo de la semana. Lo de esta tarde es taller de cocina infantil a través de Kiss & Big. Y José Manuel es la persona que está al frente de todo este tinglado. Hola. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de hablar un poquito de lo que se va a hacer esta tarde, me gustaría que nos hablases de Kiss & Big, que creo que es una empresa que está ubicada en Aguadulce, ¿no? Correcto. Somos una empresa de animación infantil, tenemos una sede en Aguadulce, pero nos movemos por toda la zona de Almería, de Almería provincia, ¿no? Entonces, hoy justo nos hemos venido a Almería a hacer un taller de cocina saludable, ¿no? En el día a día, ¿cuáles son vuestros servicios? ¿A colegio, a todo el mundo? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos talleres en toda la provincia, talleres de cualquier tipo de... Allá voy donde me llaman, ¿no? Donde me llame el cliente, ¿no? De cocina, de manualidades, de experimentos, en todos los colegios, y después, bueno, pues hacemos animaciones en eventos privados, ya sean bodas, comuniones, en fin, donde se requiere una animación para un público infantil, allá es donde estamos. ¿Lleva mucho tiempo de andadura o...? Pues justo llevamos más de cinco años realizando este tipo de actividades. Ya lleváis un tiempo. Sí, son una empresa muy joven y con ganas de crecer en Almería, por supuesto. A ver, ¿qué vais a hacer con estos elementos, hijo mío? Pues promocionando lo que es el Almería 2019, vamos a hacer un taller de cocina saludable, un pan enriquecido con verduras de la provincia de Almería, y después del taller realizaremos actividades con juegos, lo que es nuestra pirámide de alimentos, una ruleta también con fruta y verduras, y bueno, para pasar un buen rato. Bueno, a los niños ahora una de las cosas más importantes, yo creo que hacerles saber la importancia de una alimentación tanto sana como equilibrada, ¿no? Correcto, esto es un poco el eslogan de Almería 2019, comida saludable, producto de Almería, y ese es el objetivo de hoy, un taller de cocina saludable. José Manuel, ¿se puede asociar la comida sana y equilibrada con la diversión? Bueno, eso es uno de los primeros objetivos que nosotros tenemos en nuestra empresa, ¿no? A través del juego, enseñar a los niños lo que es la comida saludable, lo que es la importancia de las frutas, de las verduras, y la única forma de aprender de forma rápida es con el juego en este público infantil. ¿Cómo se ha hecho la selección de los chavales? ¿A través de inscripciones o qué proceso se ha seguido? Bueno, a través de la página web de Almería 2019, todos han podido escribir, había un cupo, aproximadamente 30 inscripciones, y bueno, pues finalmente se ha podido completar. ¿Con acciones como la de hoy se pueden aprender los principios básicos de la alimentación y nutrición? Ese va a ser el objetivo de hoy, ¿no? Para eso nos hemos traído nuestra pirámide de alimentos, muchos juguetes relacionados con las frutas y verduras, y queremos que con eso puedan aprender lo que es una cocina saludable. ¿Una de las actividades que tenéis programadas para esta tarde es la cata ciega o eso al final no sea? Sí, como veis en nuestro carrito. Ahí en el carrito, mira, vamos a moverlo a través de la imagen. Tenemos, bueno, pues todos los elementos para hacer una prueba de cata ciega, ¿no? Un antifaz, las frutas, las verduras... ¿Y qué atrapa la fruta? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, no, es un juego que tenemos que ver, tenemos que ver. José Manuel, ¿alguna cosa que se nos haya olvidado y que quieras comentar? Nada, esperamos disfrutar de este evento y, bueno, pues nada, disfrutar a todos los almerienses que vamos a ver un taller de cocina saludable. Te dejamos que para manejar a todo este colectivo no es nada fácil. No es fácil, no es fácil. Muchas gracias. Hay que estar atento. Gracias a vosotros. Joaquín, José Manuel, en el nombre de Kisan B, como decíamos en la sede de Almería 2019, taller de cocina infantil que se está celebrando, como hemos podido ver, a través de las imágenes aquí en esta tarde. Así se empieza, muy bien hecho, desde pequeño, acercándose a los fogones y sabiendo de qué va esto. Bueno, la independencia que da saber, en fin, hacer de comer, que no tengas que depender de alguien que te haga cualquier plato que te guste. Bueno, pues, me parece muy acertado, es taller de cocina infantil. Un baloncito pequeño que tiene que ver con un juego. Estábamos comentando, el amigo Andrés Molina y un servidor de, cuando uno tenía unos poquitos menos de año, cuando se jugaba a las chapas. En casa, imagino que saben de qué hablo, ¿no? Utilizamos las chapas que había en casa, de algún refresco, de la cerveza, de aquellos botellines de mao, así pequeñitos, que eran chatos. Había que doblir con cuetadito para que no se doblasen, luego recortar al jugador y pegarlo dentro. Bueno, esto ha evolucionado de tal forma que hoy ya tienen unos tableros, unos terrenos de juego, que esto es realmente alucinante. Se celebra este fin de semana un Open Ciudad de Almería que tiene que ver con este juego, con el fútbol chapas, que es como se llama actualmente. De hecho, hace unos años se celebró un campeonato de España aquí en Almería. Le digo esto por si se quieren acercar al Palacio del Juego Mediterráneo, que es donde se va a celebrar y quizás recordar viejos tiempos. Andrés Molina, el presidente de la Asociación Fútbol Chapas Almería. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas. Esto es más destinado a más. Me da la impresión a gente así ya madurita y, en fin, gente ya adulta más que para niños. Que yo no sé si los niños se estaban acercando un poco a este viejo juego. A todo el público. Sí es verdad que algunas veces cuando ponemos los campos en algún sitio para gastar jugadores o para darlos a conocer, los primeros que se acercan son los mayores. Pero los niños, en cuanto ven un poquillo de qué va el tema y ven ahí el campo de fútbol, se acercan y ya se enganchan. Muchos no saben lo que es, se lo tienen que explicar los padres. Y por eso, pues bueno, va enfocado a todo el mundo, la verdad. Es la decimocuarta edición de este Open, ¿no? Sí, decimocuarto Open Ciudad de Almería. Y nada, está dentro del circuito nacional de fútbol chapas. Vienen jugadores de toda España a jugarlo porque da puntos para clasificarse al campeonato de España. Y nada, nosotros lo llevamos haciendo ya 14 años y es una manera de que los jugadores que no lo conocen, pues se acerquen, lo vean. Y si alguno se anima a participar, pues puede. Mira, fotografías. Ese es el alcalde de Almería, ¿no? Ese es con, sí, con el alcalde, esta feria. Lámico Manzano de Onda Cero. Exactamente, esta feria de Almería. Claro, porque estos tableros con los que jugáis hoy en día están chulísimos, estos caballetes. ¿Esto es fabricación propia o hay alguna empresa que los comercialice? No, no, todo es autoconstruido. Ahí está la Federación Española de Fútbol Chapa, que tiene el reglamento oficial y en base a ese reglamento, pues se diseñan los balones, la equipación y todo. Bueno, los balones no, los balones, esos son los balones oficiales, nuevos, se están estrenando este año. Antes eran como el que me has traído. Y esos son los nuevos. Las porterías tienen unas medidas de lo que es el marco. Y bueno, eso es un campeonato, me parece que este era en Madrid, no sé si era en Madrid o en La Solana, en Ciudad Real. Sí. Y bueno, pues básicamente esto es lo que, cuando hacemos un campeonato grande dentro del circuito nacional, un campeonato de España, eso es lo que se ve. Eso son... Este es el cartel, ¿no? Este es el cartel de este año. De este año. El Open es el sábado mañana, 30 de marzo, por la tarde, a partir de las 4 en el Palacio de los Juegos, y el domingo por la mañana a partir de las... Ahí pone a las 10, pero abriremos a las 9 y media. Vale. Y bueno, hemos utilizado este año todos los... Es el balón antiguo y hemos utilizado todos los escudos de los clubes que hay. Todos esos clubes son los que ahora mismo hay en España. Sí. Y lo hemos querido tener ahí representado para que se vea que... Y que hay diferentes comunidades autónomas, prácticamente distribuidos por todo el país, ¿esto o qué? Sí, 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 por todos lados. Los clubes pueden montarse en cualquier sitio. En Almería, de hecho, el logo que se ve detrás, que es verde, es de Huercal de Almería. Y somos los dos clubes que estamos aquí ahora mismo en la provincia. La chapa esta con el intalo de vuestro ciudad es chulísimo, ¿eh? Sí, ese es nuestro logo. Bueno, este soy yo ahí jugando el campeonato de Andalucía de la semana pasada, que fue... ¿Esto de la semana pasada? Muy reciente. ¿Y qué tal? ¿Cómo quedaste? Esos todos los jugadores del campeonato de Andalucía. Pues perdí en cuartos de final con Sergio Pánez, 3-2, y que al final fue el que ganó el campeonato. Así que por lo menos puedo decir que perdí con el campeón de Andalucía. Y bien este fin de semana a jugar. Mira, ¿esto qué es? Estas son las equipaciones. Esto las hemos hecho para hacer el sorteo. Ahí están los nombres de algunos participantes en el campeonato de este fin de semana. Pero esas son más o menos las equipaciones que se suelen hacer para la chapa. Hay jugadores que se dedican a controlar mucho el diseño gráfico y se dedican a hacer las equipaciones del equipo que tú quieras, tanto de ahora como equipos clásicos, ¿no? Sí. Pero con un peso exacto. El equipo total tiene que tener un peso. Vale, vale. El portero es un tapón de refresco, de botella de refresco grande, y ese sí puede llevar plastilina y tiene un peso aparte. Ese se pesa aparte. Las chapas, bueno, las chapas pueden ser las de los refrescos, pero claro, lo que interesa es que estén totalmente lisas, porque si no, en el momento de que la chapa desliza, los campos miden unos 70. En cuanto recorren 30 centímetros, 50 centímetros, ya coge aire y no serían golpeos limpios. Nosotros lo que hacemos es que, comparamos chapas vírgenes, tenemos cerradores que utilizamos entonces la chapa... Claro, una chapa normal está así. Sí. Esto hace un golpeo contra la pelota, que hay jugadores a los que les guste y juegan con chapas normales, pero nosotros lo que hacemos es que las cerramos un poquito y se quedan rectas. De acuerdo. Pero es cuestión de gusto del jugador. Bueno, y eso tiene un reglamento propio, como me contabas, ¿no? Sí. Este fútbol chapas. El reglamento intenta regular todas las situaciones de juego, porque aunque no lo creas, hay muchas situaciones un poquillo complejas, pero las normas para empezar a jugar son sencillas. Entonces, va por turno, en tu turno, golpeas una chapa y puedes golpear pelota o intentar posicionarte en un punto para intentar molestar al rival. Vale, vale. Entonces, bueno, en base a eso, pues vas haciendo jugadas, hay situaciones que puedas tener otro tiro, en fin. Hay por ahí imágenes, creo que en vídeo, de cuando celebrasteis en Almería el Campeonato de España. Esto fue en el 2009, por ahí, no, aproximadamente, ¿no? ¿Y qué se hizo también? ¿Dónde se celebró esto? Se celebró en el Hotel Tripindalo. Ah, en un hotel, mira, un hotel que está a punto de cerrar su puerta, da la casualidad. Pues, aquí está, ahí había jugadores de toda España y, bueno, el campeonato fue muy bien, porque siempre no suele haber ningún problema. Toda la gente que viene a jugar, viene a pasarse lo mismo y tal. Sí es verdad que en la competición, cuando es competición de este tipo, un campeonato de España, es como el ajedrez, no se escucha una mosca cuando se está jugando. ¿Hay un árbitro por partida o aquí es un juego de caballeros que se respetan el uno al otro? En los partidos, en un campeonato de España sí hay árbitro, en todos los encuentros. Pero en un Open no hay, solamente es obligatorio a partir de cuartos de final. A partir de ahí ya sí es obligatorio. Pero vamos, no suele haber tampoco, hay algunas situaciones en las que son un poquillo complicadas de ver y por eso se pone un árbitro, pero no suele haber problema. El fuera de juego no existe el fútbol de charlas. No, no. Sí es verdad que tú fíjate antes, como tú decías, cada uno jugábamos en nuestro barrio, de nuestra manera, en el suelo y tal. En cada barrio había unas normas distintas. Para regular esto a nivel nacional fue un trabajo muy exhaustivo. A mí me tocó cuando se montó todo esto, hace ya nosotros 14 Open, 15, 16 años, estuve en la directiva nacional y fui uno de los encabellados de reglamentos. Y fue un trabajo muy laborioso. Aquí en Almería sabemos que había un grupo de jugadores desde los años 70 que jugaban en el Zapillo y tenían unas reglas totalmente distintas. Y nosotros estamos recuperando un poquillo esas normas. Tenemos un campeonato anual que uno de esos jugadores está con nosotros y le damos la opción a que haga un torneo con tres normas de esa época. De esa época. Y sí es verdad que cambia el juego totalmente. Pero, por ejemplo, ¿qué ha cambiado de esa época a la que te hace referencia a la actual? Pues, por ejemplo, no hay fuera de juego. Él sí jugaba con fuera de juego. Cómo utilizar el portero en algunas situaciones. Por ejemplo, si el portero está a menos de 9 centímetros, que son tres chapas, es como que el portero la podía coger. Y eso no existe ahora. El portero es como una chapa más. Lo único que, cuando está dentro del área pequeña, si el rival te dice que va a tirar, tú puedes moverlo para ponerlo intentando tapar el hueco por donde tú crees que va. Si uno de esos tiros, por ejemplo, este balón, aunque no sé el que se utiliza, cae dentro de la chapa, ¿esto se penaliza de alguna forma? ¿Esto se puede decir que es mano o algo parecido a esto? Por ejemplo, si el turno ha finalizado y la pelota está dentro de tu chapa y tú eres el que ha tirado, es mano. Porque ya tu turno ha terminado y el rival tiene que tener opción de jugar la pelota. O sea, si no ha terminado tu turno, porque, por ejemplo, ha sido un saque de puerta y en el saque de puerta tienes dos tiros. Si tú sacas de puerta y se queda dentro, como todavía no ha terminado tu turno, que tienes la opción de ese tiro extra, tirarías desde dentro de la chapa. Qué chulo, me da la impresión que esto engancha. Es un juego, ¿eh? Cuando te metes dentro del ámbito este del fútbol chapas. Es lo bueno que tiene, que cuando juega un partido, nosotros cuando tenemos la jornada de liga, no podemos poner un partido nada más. La gente dice, es que para un partido nada más no voy. No voy. Porque quieren por lo menos dos o tres. Entonces, engancha, la verdad. ¿Y qué cuesta hacerse un tablero de este tipo? Que son chulísimos. Caballetes y demás. Pues hacer el campo entero, depende de lo que queráis invertir. Lo que pasa que la madera, la cola para moqueta, porque tiene que ser una cola especial para moqueta, porque si no la moqueta se la come, te puede salir mínimo 80 euros, 100 euros. Mínimo hacerlo. Luego las porterías y ya está. Bueno, pero ahí tienes campo para jugar. Y que tengas sitio donde poner campo, porque las medidas son grandes. Efectivamente. Bueno, bueno. En imágenes, es atractivo. Si lo ven, si lo quieren ver en directo, pues bueno, el sábado a partir de las 4 en la fase de grupo, si el domingo a partir de las 10 de la mañana, por ahí aproximadamente, la fase eliminatoria y el torneo de consolación, que se llama, ¿no? Sí, para los que ganen la fase de grupo, pues está eso. Porque claro, viene gente que a lo mejor, vienen jugadores de Madrid. Entonces, claro, no van a venir para jugar tres partidos y que lo eliminen. Pues se da la opción a que tengan un campeonato paralelo. Y bueno, jugamos en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo. Da la casualidad de que juegue a la Almería. Así que si alguien termina, después de terminar el partido, se quiere pasar, pues ahí estamos. Pues mira, está al lado. Ahí ya estamos. Claro, es chulísimo. ¿Tienes posibilidades de ganar esto o qué? Posibilidades siempre hay. Lo bueno de esto es que puede ganar cualquiera. Ya. Cada partido dura 30 minutos. Ocasiones siempre tienes. Siempre tienes, por lo menos, de tirar a la puerta. Entonces, si tú cuelas y el otro no, pues pasa. Está difícil. Dime una cosa, Andrea. Aquí también hay entrenamiento. Quiero decir, ahora hay una técnica de cómo impulsar la chapa en el golpeo. Digo yo, esto hay que practicarlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, esto son golpes muy, muy precisos. Entonces, cuando tú vas jugando y vas jugando ese toque, lo ganas. Ten en cuenta que la chapa es una esfera de metal, una circunferencia de metal. Si tú la golpeas con un golpe seco que se pare justo a una distancia de 50 centímetros, justo en el sitio que tú quieres, tapando el ángulo que tú quieres de otra chapa rival, es muy difícil. Hay que practicar. Pero yo, la verdad, que tampoco tengo mucho tiempo, pero tácticamente es un juego mucho de táctica. Entonces, si la táctica la controla y los pequeños truquillos lo sabes, por lo menos el rival se va a tener que currar en marcar tu un gol. Que vaya bien, que lo disfrutéis, que de eso se trata. Porque en el fondo es lo que hacéis, disfrutarlo, pasarlo bien. Lo hacemos para eso. Somos asociación sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es pasarlo bien y ya está. Este fin de semana, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, como apuntaba Andrés, justamente al lado del estadio, así que cuando termine el partido de la Almería, pues si quieren, pasen por allí y vean. Sigue el fútbol en otras dimensiones, pero hay otro partido. Gracias, que vaya bien, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Hay un par de exposiciones que queremos compartir con ustedes. La primera de ellas es fotográfica. Está en el Centro de Interpretación Patrimonial. Se inaugura esta misma tarde y la firma el grupo Indalofoto, bajo el título, Tal como somos, retratos en la calle. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Sí, Joaquín, efectivamente, Tal como somos, retratos en la calle. Es el título de la exposición que se inaugura esta tarde aquí en el Centro Patrimonial de Almería, donde nos hemos venido para hablar con los amigos del grupo Indalofoto y el presidente es el amigo al que ya saludamos, don Luis de la Poza. Don Luis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, me parece una exposición, sobre todo si tuviese que definirla con una palabra muy original, ¿no? Yo creo que sí, porque hemos tratado de fotografiar a la gente en su ambiente, en la calle, precisamente. Por eso el título, Tal como somos, retratos en la calle, ¿no? Retratos en la calle, efectivamente. Aquí lo que se ha tratado es de fotografiar a diferentes personajes de la vida cotidiana de Almería. Luis, ¿cuántos...? Creo que cada artista aporta cuatro trabajos, me parece. ¿Cuántos están representados esta tarde? Ocho. Ocho, que por cuatro, según las matemáticas, treinta y dos. Exactamente, exactamente. Y curiosamente hay que decir que creo que hay más de 600 obras y ha habido que seleccionar y mucho para poder escoger esas treinta y dos, ¿no? Sí, efectivamente. Esto ha sido un trabajo, como te hemos comentado antes, desde el año 2017. Entonces, se han hecho muchísimas fotografías y esto, digamos, que es lo que hemos seleccionado para esta exposición. 2017 y casi el primer semestre de 2018. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Todo un lujo estar en un espacio de estas características, ¿no? Sí, la verdad es que el espacio es sumamente interesante por la luz que recibe y además estamos aquí en el Ayuntamiento de Almería, que nos acoge siempre muy bien. Pues aquí tenemos a parte de los artistas. Con tu permiso voy a saludarles. Por supuesto, ahí los tienes. Vamos para allá. Nos venimos por acá. El primero que tenemos por aquí, según estoy leyendo, es Alfredo... No es que lo sepa, que lo estoy mirando. Alfredo Romero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay curro aquí, ¿no? Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Y aunque estamos ocho compañeros, de este proyecto trabajó mucha más gente del grupo. Lo que pasa es que al final nos organizamos unos pocos para sacar esta muestra. Y muchísimos trabajos, muchísimas mañanas de fotografía y de diversión. Y luego mucho trabajo de edición, evidentemente. Que ibais con vuestra lona blanca, con otro equipo, y le decíais a la gente, vamos a ello. Oye, somos de un grupo de fotografía, estamos haciendo este proyecto, quieres hacerte una foto. A la gente, a algunos les interesaba, a algunos les gustaba, a otros salían con vergüenza y no querían. Pero, por lo general, la gente lo ha disfrutado, tanto a los fotógrafos como a las personas que se ponían delante. El señor que hay ahí de vestido... Paquito, vente para que así eres tan noble. El señor que hay aquí vestido de verde, ¿te dijo que sí o que no? Pues fíjate las casas de felicidad que tiene. Este no es por ser original, porque este es muy tradicional. Este sí, este está muy visto, está muy visto, pero había que ponerlo. A ver, que me vengo para acá, que tenemos aquí, aquí, mira, y está con su cámara, que parece como un hijo, la tiene ahí pegada a su pecho. Celia García, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Si te ve en la cara, el momento de felicidad que vives esta tarde. Claro, después de un trabajo, no sé, con tanta ilusión, con tanto tiempo, ¿no? Y al final ver el resultado, pues es una verdadera satisfacción. Tiene que ser muy duro cuando se han hecho cerca de 600 fotos, hacer de jurado y elegir 32. Y encima somos ocho compañeros distintos, unos se declinaban por una, ¿no? Entre Alfredo y yo hemos tenido algunas problemillas, no, esta no, esta sí, esta... No sé, yo lo que más me encantaba de encajar el tema del color, de la originalidad del momento, de la fotografía, que no fuera monótono y un poco... Una duda que tengo, ¿le dabais vosotras ideas, vosotros vosotras ideas a las personas, deciros, o ellos se lo elegían? No, todo, todo, nosotros, o sea, intentábamos, pues, la escena, por ejemplo, la que te ha enseñado Alfredo, del niño con el balón, digo, ¿qué te gustaría hacer contigo? Juega al balón, ¿no? Otras cosas, había gente muy espontánea, el chico del cigarro, digo, bueno, pues te chulo... Aquí lo que te ha gustado mucho es lo de la chaqueta de las chicas. Bueno, me encantó la chaqueta, es que la chaqueta me flipó, ¿no? Entonces la chica iba auténtica, esto fue una fiesta, fue una fiesta del bar de yo y, bueno, iban súper originales todos, vestidos, había un ambientazo. Y, bueno, el chico del cigarro le dije, bueno, ponte en plan chulillo, ponte... O sea, el del canario era tal cual, o sea, estaba sentado y era tal cual, es que estaba así, ¿eh? Solamente le dijimos que pusiera su jaula encima de la pierna para cuadrar un poquito más la foto porque la tenía al lado suyo, abajo. Pero todo lo demás, que, pues, no sé, pero que sí hay que interactuar bastante con la fotografía, que... Es difícil. Es difícil. Celia, voy a saludar a tus dos compañeros aquí, por aquí, buenas tardes. ¿Dónde está la...? Esa mujer se me va corriendo, como diciendo este hombre, ¿dónde viene? A ver, nos venimos, ¿dónde está lo tuyo? Aquí, pues ya por eso te llamo yo a ti, Agustín García. Agustín, buenas tardes. Gracias. Bonito proyecto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, que es muy bonito. Además, en fin, es una cosa que está fuera de lo que es las poses y las figuras de la gente del garaje. ¿Y qué paraje nos movemos aquí? Pues mira, aquí tenemos la primera de la izquierda, esta es la romería de la visión del mar. Esta de abajo, tanto esta de abajo como aquella de la derecha, son de la plaza de Pabía. Un día que estuvimos en la plaza de Pabía. Y la otra es de la plaza de Moscú, en La Chanca, esta última de la esquina de esos dos señores que están ahí. Esa de La Chanca. Teníamos, como habrán dicho, muchas más, pero bueno, había que escoger unas cuantas. Casi tantas como 600. Claro, había que escoger unas cuantas y estas fueron las que, en fin, se han escogido. Al final se marca que ha dado tu compañera. Es una muestra. He visto en su ojo que decía, esto no va conmigo, lo de la cámara y el micro. Una muestra de las tantas que tenemos que, claro, no se pueden exponer todas, pero que es un proyecto muy bonito para que la gente se reconozca. A mí me ha encantado. Además, lo curioso de esto es que parece que cuando vas con una cámara por ahí y le vas a hacer fotos a la gente, la gente te va a huir, de verdad, de tal. Y sin embargo, en este caso, la sorprendimos. Esa es la primera pregunta que le he hecho. Digo, oye, no en directo, sino fuera de micrófono, porque ese problema me lo he encontrado muchas veces, que me ha dicho el compañero, improvisa y tal. Y, por ejemplo, previo a la lotería, pregúntale a la gente y es salir corriendo. Sí, sí, la gente sale corriendo. Y en este caso, cuando poníamos nosotros, poníamos el fondo y llamábamos a las personas, en fin, para eso tenemos a nuestra amiga Celia, que es muy vital, porque se iba la gente y decía, señora, venga usted y quiere hacer una foto. La primera era muy gracia, pero después empezamos a llevar a sus familiares. Cuando ya da el paso uno, ya se tiran todos. Ya traían sus familiares, las hermanas, las hijas y tal, para que se hicieran fotos. La verdad es que todo muy bien. Pues enhorabuena. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues sí, pero es que me van a echar de la tele, que se venga muy rápido. Y miro, uuuh, a ver, aquí la tenemos, aquí la tenemos. Aquí la tenemos con su perrito. Ay, que no es de las fotógrafos, que es de las protagonistas que se le ha invitado. Mira, es modelo, modelo. Este muchacho sí, Daria Conet, en la verdulería. Pues bueno, pues ya está, ya la conocemos también. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por avisarme. Bueno, pues Joaquín, como decía, en este caso, retratos o tal como somos, retratos en la calle. Esta exposición que esta tarde se inaugura aquí, en el Centro Patrimonial de Almería. Bueno, pues enhorabuena a todos y todas, miembros de este grupo Indalofotón. Bajo el título, tal como somos, retratos en la calle. Les presento enseguida en la recta final del programa a dos brillantes matemáticos. Han conseguido ambos medalla de plata en la Olimpiada Matemática celebrada a nivel nacional hace muy pocas fechas. Javier López y Alberto Márquez. Enseguida los saludamos en el plató. Tan solo unos minutos. Hasta ahora mismo.